¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Sí! ¡Gonamos! Es un regalo. Gracias por la comida. Bumblebee, mira eso. ¡Juguete Dudu Pop! ¡Oh! ¡Guau! ¿Oh? ¡Oh! ¿Oh? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Es mío! ¡Aléjate de aquí! ¡Es mío! ¡Ríndete ahora mismo! ¿Eh? ¡Espera! ¡Eso! ¡Oh! ¡Optimus Prime! ¡Tengo una idea genial! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! ¡Estoy excitado! ¡Qué guapo! ¡Sígueme! ¡Bueno! ¡Yeah! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Vamos a competir! ¡Bueno! ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Sí! ¡Gonamos! Muy bien hecho. Es un regalo. ¡Guau! Gracias por la comida. Ten cuidado. ¡Oh! ¡Ha desaparecido! Bumblebee, mira eso. ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Excepcional! ¡Ataquemos juntos! Bueno. ¡Jajajaja! ¡Para ahí! ¡Sin chances! ¡Para! ¡Es peligroso! ¡Yeah! ¡No se puede hacer nada! ¡Dios mío! ¡Lo he encontrado! ¡No puede ser! ¡Es el fin! ¡Es mi turno! ¡Ay! ¡Ah! ¡Lo he pescado! No lo voy a dejar así. ¡Bien hecho! ¡Estén listos! ¡Estén listos! ¡No significa nada! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Sin chances! ¡No lo voy a dejar así! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Toma eso! ¡No lo puedo creer! ¡Están listos! No se puede hacer nada. ¡Oh! ¡Me hace costillitas! ¡No puede ser! ¿Qué es esto? ¡Poro! ¡Bien hecho! No molestes. ¡Ataquemos juntos! ¡Vámonos! ¡Toma eso! ¡No! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Vamos!